Si queremos agradecer, nos hacen una última pregunta, dice que si puedes mandar un beso frangacordial a Chicómez y Pactli, muchas gracias, nos vemos el siguiente sábado de 10 a 12, enahualismo y la resistencia en la historia de México y de Nahua, en el mundo, del mundo, exactamente, agradecemos mucho Rubén que hayas pasado a compartir tus conocimientos, pues si, con paso más, con paso más, gracias, estamos próximos en vernos, la soca más, gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.